Nos encontramos en Rengo entregando los kits de educación virtual para todos los niños vulnerables de las zonas rurales. A mí siempre he tenido problemas de conexión, aquí la conexión no muy buena y el Nintendo que estaba comprando no era suficiente para tener las clases ya que a cada rato se pegaba o se iba a las clases. ¡Me encanta! ¡Genial! Vemos a Sarit con alta satisfacción, con alta alegría porque realmente un gran apoyo al proceso tan complicado de pandemia para estudiar para ellos. Me parece muy bien que nos ayuden a nosotros, que somos más humildes de nosotros. Gracias. 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 Gracias.